vale la pena que vean este vídeo completo nunca en vivo había visto un jet hacer las maniobras que hizo Arturo Espinoza de Saltillo Jr, increíble es un poco más fácil de hacer las maniobras que hicieron un poco más fácil de hacer ¡Gracias! 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 ¿Una blanca para Arterín? ¡No! ¡Y la sangre es café! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, zámate! ¡Ya! ¡Ah! Este jet para hacer esas maniobras que viste, el empuje es vectorial, o sea, da cuenta que la turbina puede apuntar, dirigir el chorro hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!